Jorge Ortiz de Pinedo habla de la terrible enfermedad que padece. El comediante y actor indicó que ha sufrido dos extirpaciones de pulmón, motivo por el cual ha tenido que poner en pausa su carrera artística durante las siguientes ocho semanas. Cabe mencionar que este receso se dio durante la gira de la obra Los de Medio. Fue durante una entrevista con Adela Micha, donde el intérprete de Cándido Pérez habló de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC, la cual padece. Durante la charla el comediante aseguró que ha tenido muy buenos resultados de su nuevo show, a pesar de no ser promocionado, a diferencia del programa ¿Quién es la Máscara? Esperemos que el actor se encuentre bien, ya que esta enfermedad es mortal. Gracias a Dios la ha librado, esperemos que así siga. Le deseamos mucha salud. Gracias a Dios. Gracias a Dios.